¡Supergase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Acompaar la cervecita! Wally Producciones presenta Estos éxitos de lujo titulado Este virus no nos tumba Es el estilo incomparable de Manuel Teracruz Papego y los intercontinentales ¡Supergases de América! Y así llegamos bailando y gozando a la hermosa tierra de Ultimarca ¡Vamos! ¡Francisca Corioclia! ¡Óscar Fuma! ¡Y Adrián Corioclia! ¡Qué bonito! Se baila y se goza con Norma Mendoza ¡Extos! ¡Everick y yo y serano! ¡Gosando! ¡Gosando! 6 7 ¡ где Berufson! ¡Adi ticking! ¡O attracting! ¡О taxation! ¡Oому! ¡O ¡Llama tus bendiciones! ¡Tu linda esposa, Betty Ramos! Y para Cadena 15, la Los Andines, Lincey, Arrieta, ¡goza, goza, padrino! ¡Y qué bonito se baila Juan Coridogra, Mónica Coridogra y Michael Coridogra! ¡Estoy llorando, estoy sufriendo, por culpa de César y Año, que no supo valorar mi amor! ¡Sin llorar, César, Corras y esposa! ¡Tu domina pedales! ¡Así es la vida! ¡Así se baila Juan Coridogra, Mónica Coridogra y Michael Coridogra! ¡Así se baila Juan Manuel de la Cruz Pateo y los Intercontinentales Super Asis de América! ¡Y cómo duele recordar este rico Santiago! ¡O no! ¡Emilio, Mendoza y esposa! ¡Flora, laicón, que lejos! ¡Mailín y Andrés! ¡Ja, ja, 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 Y llegamos a Automarca, bailando y gozando, Ricardo Pauscar y esposa Mari Felipe. ¡No lees mi amigo! ¡Santa, santa, conmigo! ¡Santa, santa, conmigo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ataca! 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 Y desde el cielo, te roba tus bendiciones, sociopatía, para que ilumina Coriñupia en hijos, Cristian y Carlos Patria, a bailar, Silvia Alaña. ¡Gracias!